Somos dos marionetas que nos creen dos, dos marionetas porque no hay ficción. El destino es la mano que nos da vida y nuestro amor tan solo es una función. Hay otra marioneta que está llorando, porque aquí la voz suena en un rincón. Desde que otros violines la traicionaron, llora su corazón que no se cantó. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal el corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal el corazón. El público exigente que no perdona, el público es la gente sin corazón. Que se burla de ver un dolor ajeno, terror de marioneta en la función. El escenario tiene el decorado, calles, parques y planas del asesor. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal el corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón. No llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal el corazón. Gracias por ver el video.